Hola, 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 hola amigos de Fútbol Total. Espero que se encuentren súper, súper bien. Bueno, el día de hoy nos encontramos con una noticia bombazo del día. Se trata de Lucho Díaz. Bueno, ya es oficial porque anteriormente ya lo habían anunciado los rumores y demás. Pero bueno, hoy ya el Liverpool lo dio oficial. Lucho Díaz, nuevo jugador del Liverpool. Así jugará en la Premier League. Tengo trayendo en este video la reacción de los principales diarios deportivos de Latinoamérica, de Europa, en España, en Inglaterra. Todos hablan de Lucho Díaz. Además, te tengo trayendo las primeras reacciones del técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, acerca de Lucho Díaz. Bueno amigos, y arrancamos con lo que dijo Klopp acerca de Lucho Díaz, el DT del Liverpool. Uno de los mejores técnicos del mundo, no hay duda. Se fueron las primeras palabras y habló sobre Lucho Díaz. Miren, abro comillas. Es un jugador con hambre, triunfos y que sabe que tiene que luchar para conseguir lo que quieres. Es un luchador, no hay duda. Es un jugador habilidoso del equipo que tiene y siempre tiene su gol en la mente. Esto dicen en España, el diario Mundo Deportivo. ¿Qué tal los elogios de Klopp? Y esta es la portada principal del diario Az en España, oficial Luis Díaz al Liverpool. Y dice, por mucho menos de lo que había marcado en un principio el Oporto, Anfield ya tiene a su Neymar colombiano. ¿Qué tal lo que dice Az en España? Esta noticia y muchas más en OneFootball. Es mi app favorita donde encuentro todas las noticias de fútbol, la liga colombiana y todas las ligas del mundo. Toda la actualidad de la liga sudamericana y europea. Aquí encontrarás videos de entrevistas, jugadas y goles. Además de partidos en vivo y en directo. Descárgala a gratis. Link en la descripción. Seguimos en España con Mundo Deportivo. ¿Qué tituló esto? Oficial Luis Díaz ya es del Liverpool. El Club Red anunció su fichaje del extremo colombiano procediente del Porto. Ahí está Lucho Díaz y esta imagen se ha vuelto viral en las redes sociales. Continuamos mi gente con el diario Marca también en España. Miren esta portada de ser titular. James Rodríguez y Falcao fueron las claves en la operación de Luis Díaz al Liverpool. Lo sabías o apenas te enteras. Así es. Fichaje de Luis Díaz fue cuestión solamente de horas. Dice Claro Marca. Aquí en Latinoamérica esto tituló Sport Center. Orgullo colombiano. Luis Díaz tras una brillante Copa América y un soñado presente en el Porto. Se transformó en el nuevo refuerzo de Liverpool. Así lo tituló el diario Sport Center. Y así lo posteó la página oficial de Liverpool. Como ven es oficial, verificada. El fichaje de Lucho Díaz y publicando la imagen que se ha vuelto viral que es esta. ¿Qué tal? Hermoso post que le publicó los señores de Liverpool. Dándole la bienvenida al Guajiro. Éxitos. La camiseta de Luis Díaz. ¿Cuánto vale? Ya la sacaron a la venta en la página oficial de Liverpool. Y me acabo de meter a la página. Y cuesta, si no estoy mal, 79. Aquí está, miren el valor. 79. No sé si son dólares o euros. Ahí está para que lo conviertas en pesos mal calculados. 300 mil pesos más o menos. Costaría la camisa original del 8 de 10. Aunque bueno, digamos que aquí en Colombia la piratean por escasos 10 dólares. Mejor dicho, 30 mil pesos colombianos. Y nos da información Cristian Martín. Liverpool mandó una delegación a Argentina. A Argentina, perdón. Para que Luis Díaz pase examen médico mientras que está con su selección. Y sea nuevo jugador de la red. Recordamos que Colombia fue con partido clave en Argentina. Por las eliminatorias a vida o muerte. Ojalá Luis Díaz en este partido se pueda lucir y pueda marcar. La verdad es que necesitamos todo cerrado. Llega el parcero colombiano a la Premier League. En México ya sueñan con el tridente de la delantera de Liverpool. Increíble el ataque de Liverpool para ganar la Champions League. Miren, ese es el ataque de Liverpool en estos momentos. Luis Díaz, nuevo. Mohamed Salah, jugadorazo. Mané, increíble. Este men africano juega de lo lindo. Firmino, brasileño. Diego Jota y Origi. No, amigos, miren esta imagen bestial. Este es el ataque de Liverpool para tenerle miedo, amigos. ¿Tú con qué ataque te quedas? ¿Con este? ¿Con el del PSG? ¿Con el del Real Madrid? ¿Qué ataque en el mundo escogerías? Tal vez el del City, Chelsea con Lukaku. A ver, coméntame. Continuamos en México. Estos son los datos de los últimos meses del 8 días. Golgador de la Copa América. ¿Recuerdan el gol que le hizo a Brasil de chilena? Fue revelación, además, de esa misma Copa América. Empatando en goles con Messi. Hizo 16 goles. Además, 5 asistencias en 28 partidos con el Porto. Por eso, Kloch le echó mano. Fue titular con Colombia. Fichado por el Liverpool. Viviendo el sueño que tanto buscó y trabajó orgullo colombiano. Ahí está esta postal hermosa de Lucho. Y así dio la noticia. ESPN versión. Colombia. Luis Díaz, nuevo jugador del Liverpool. El que en inglés oficializó el fichal colombiano. Usará el número 23. Según leía ahorita en una página, se me perdió 60 millones la operación. Aquí en Colombia también le dieron la bienvenida. La página de Winesport. De esta manera. Luis Díaz llega al Liverpool. Procedente del Porto. Éxito se denueva esta nueva etapa en la Premier. Con la imagen que se hizo viral de que publicó el Porto en su página oficial. En Argentina también deliran con el fichaje de Luis Díaz. Recordemos que Luis Díaz pudo ser fichado por el River Play. Y no pagó una cifra cercana a los 10 millones. Y hoy se va por 60. ¿Cómo son los negocios? ¿Qué tal? Debo escapar River esta joya. Para que pongan cuidado. Luis Díaz la nueva figurada que compró el Liverpool. Los Reds hicieron oficio a su llegada. Y usará el dorsal. 23. Ay amigos. Me imagino la gente vendiendo esta camiseta. Pirateada en el centro de la de Colombia. Mi gente. Ustedes si es de Colombia. Ustedes saben cómo es que es la jugada aquí. Ahí está. Esto dice en Argentina. Olé. Otro diario argentino. Se trata de TNT Sport. Luis Díaz no es jugador del Liverpool. Refuerzo. Ahí está. Miren. En Argentina también. Otro diario importante. TNT. Bueno aquí hay un poquito más de datos acerca de la operación de Lucho Díaz. Y nos la da invictos. Dice Luis Díaz no es jugador del Liverpool. De Klock. El traspaso pasa por 40 millones de euros. Más 20 millones en variable. Recordemos que hay premios extras. Si consigue objetivos. Como por ejemplo ser goleador. Ganar la premia. Si llegan a la Champions. Todo eso va sumando digamos dinero. Pero tiene un sueldo fijo. Solamente son como recompensas. Después de brillar con el Porte y con la Selección Colombia. El talentoso extremo de la Guajira. Fue fichado por uno de los clubes más grandes del mundo. Eso dice invictos en México. Y bueno amigos. Yo me despido. Esto es todo por el momento. Con este tweet que dio el chiringuito de Jugones. Ustedes ya conocen la página. De Josep Pedredol. Ahí está Josep Pedredol. Y ya es oficial. Luis Díaz no es jugador del líder. Por eso posteó el chiringuito. Amigos. No olvides darle like al video. Comentar. Si te hizo un nuevo. Suscribe. Te recuerda que es gratis. Y me apoyas un montón. Gracias. Nos vemos. Chao. Chao. experiences. Ya. Chau. 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 ¡Suscríbete!